Les invito a la receta de los tamales salvagreños, receta de mamá Gille, receta de mi madre. Bueno, imitando los tamales de mi madre porque a mi madre le quedaban deliciosos. Así que los invito a esta receta deliciosa. Y les agradezco por todo el apoyo que me han dado este año. Y los invito a que me sigan apoyando el siguiente año. Así que feliz año nuevo y quédense conmigo para esta receta deliciosa. Y los ingredientes para mis tamales son. Necesitamos pollo. Unas hojitas de laurel. Harina de maíz o masa de maíz. Cebollas. Cuando ya esté la masa, esto va a ser para el relleno. Le vamos a poner ejotes cortaditos. Así. Están crudos. Igualmente las papas cortaditas en pequeños trocitos. Sazonador para las papas. Aceite. Y sazonador de pollo. Así que empezamos haciendo el recado para mis deliciosos tamales. Para la receta de mi madre. Deliciosa. Así que los ingredientes. Necesitamos. Sazon nor. O si se gusta, sal. Yo lo voy a sazonar con nor. Caldo de pollo. En polvo. Necesitamos. Un bolillo. O pan francés. Yo voy a usar un pan dulce. Y le quito lo extra dulce. La azúcar. Que se ve así. Necesitamos. Un relajo. El relajo viene combinado de agonjolín. Y hojas de laurel. Y trae unos cacahuates. Y achote. Y pimienta gorda. Necesitamos uno de estos. Tomates. Cebolla roja y blanca. Una pizca de comino en polvo. Dos cucharadas de arroz. Y esto es extra. Para extra sabor. Tres ajos. Dos chiles california. Unos diez chiles piquín. O chile chiltep. Y tres chiles de arroz. Para que quede. Bien sabrosa. Picosita. Así que. Empezamos. Ya corté la cebolla. La cortamos así. Empieza grande. Para dorarla. Y se me olvidó mencionar. Que vamos a usar. Un pedazo de chile campana. Lo cortamos también. Así. Un pedazo así. Lo vamos a dorarlo también. Yo ya tengo unos tomates dorando. Voy a usar diez tomates. Y me voy a llevar estos chiles. Para ponerlos a dorarlos también. Todo lo voy a pasar por el comal. Para que queden bien deliciosos. Unos diez. Y los vamos a dejar que se doren. Yo voy a usar la mitad del pan francés. Y voy a usar una concha pequeña. Se puede usar el pan dulce que se quiera. Con esto queda más espeso y más rico el recaudo. Para que se doren. Y aquí voy a poner el arroz a dorarlo. Para que se doren. El arroz. Y ya está. Un chile. Lo vamos a poner a dorarlo también. El arroz. Ya se ve así de dorado. Aquí el relajo tiene muchas hojas de laurel. le vamos a sacar el achote y el exceso de las hojas de laurel, le vamos a dejar una y aquí lo voy a ponerlo a dorar, a mezclar y el relajo y el arroz mezclado ya están dorados, así que aquí lo llevo, yo aquí tengo una olla con agua, aquí lo pongo y aquí le voy a poner la pizca de comino, le voy a poner, aquí es al gusto, unas 3 cucharaditas de polvo, no, o de caldo de polvo, y aquí le voy a poner los tomates las cebollas todo, para que aquí se ablande y todo agarre ese sabor, le ponemos el chile que venía en el relajo los chiles california y los chiles de árbol y los piquín o chiltepes los sumergimos, para que estos queden bien blanditos para poderlos licuar y aquí le ponemos el pan dulce, lo cortamos más pequeño y aquí le ponemos la mitad del pan francés y le agregamos el resto de los tomates, los ajos, todo queda aquí bien mezclado y que quede con suficiente agua así, para que todo aquí quede bien mezcladito con ese sabor delicioso así que aquí lo vamos a dejar reposar unas 3 horas para que en la hora de la licuada quede bien licuado y delicioso así que después se los muestro y lo que va a hacer el recaudo ya está listo de licuarlo los chiles se ven así de blanditos y el arroz también está bien blandito listo para licuarlo se llevó 3 horas para que quedara así de blando así que aquí le pongo el achote que incluía el relajo se lo voy a agregar y aquí se lo ponemos así y aquí le movemos y lo licuamos y esto queda delicioso así que lo licuó y se los muestro y ya licuado o licuado el recaudo para mis tamales lo dejamos así y lo llevamos para el estufo aquí le ponemos aceite a nuestra cazuela que le doy las gracias a la señora Alicia Rey por esta hermosura gracias le ponemos unas 3 o 4 cucharadas o al gusto de aceite o al gusto de aceite unas 5 cucharadas y aquí ponemos lo que va a ser el recaudo y tengo agua extra por si se pone muy espeso le ponemos un poquito y aquí lo dejamos aquí estamos cocinándolo y se los muestro y así queda el recaudo ya cocido así lo voy a hacer así con el dedo para que se vea como queda de espeso y ya cuando se enfríe se pone un poquito más espeso así que así queda el recaudo para mis tamales pero si no lo terminamos en tamales seguimos cocinando pollos pavos hasta pato así que les muestro el siguiente paso seguimos con el siguiente paso que es pagamos el fuego que es cocinar el pollo aquí tengo agua a la mitad así que el pollo lo cocinamos porque vamos a necesitar el caldo para sazonar la masa y que nos queden deliciosos esos tamales el pollo está bien lavadito así que aquí lo ponemos todo y le ponemos las hojas de laurel son un promedio de dos hojitas se las ponemos y aquí le ponemos y aquí le ponemos la cebolla la voy a cortar así porque solo quiero que de sabor la voy a cortar así en cruz que no se haga pedazos se la ponemos y aquí le ponemos le ponemos el caldo de pollo vamos a poner unas dos cucharadas bien llenas que quede perfecto de sal para que nos queden bien deliciosos los tamales porque el tamal queda delicioso cuando la masa queda delicioso así que lo llevo para la estufa y dejamos que se ablande el pollo y en lo que se cocina el pollo cocinamos las hojas si se quiere todo el rollo se puede poner en agua caliente pero a mi me gusta ponerlas en el comando aquí agarramos un trapo mojado o servilletas y aquí la ponemos así aquí se ve la diferencia lo suave de la hoja esto es para suavizarla como dije si no queremos hacerla así en el comando ponemos agua a hervir y ponemos todo el rollo pero a mi me gusta cocinarlas de una por una estos son los recuerdos de mi madre así que aquí la voy a seguir cocinando y vamos a hacer la cama para los tamales y nos vamos para la mesa apago y aquí si no usamos aluminio solo cortamos así la hoja al tamaño del tamale aquí queda bien suavecita la hoja bien flexible para hacerlo y si usamos aluminio venimos venimos y cortamos al tamaño un tamaño así y aquí lo ponemos y aquí cortamos más pequeñas la hoja y lo vamos poniendo así después lo voy a cortar la hoja de banana esa ayuda bueno esa nos sirve para que le dé más sabor al tamal esa es la diferencia de un tamal salvadoreño así que yo voy a seguir haciendo la cama para mis tamales y después les muestro el siguiente paso de esta delicia y el pollo ya está blandito lo sacamos de la hoja y lo cortamos lo dejamos le agarramos un pedazo así para los tamales un promedio así para cada tamale así así lo voy a cortar todo de este tamaño para cada tamale y el caldo quitamos esto de aquí y el caldo lo traemos y se lo ponemos y se lo ponemos a la harina le ponemos yo tengo tres tazas de harina de maíz o maseca le ponemos así el caldo aquí lo vamos a dejar de la textura que les muestro se ve complicada la receta pero es muy fácil porque mi mamá hacía hasta 500 tamales en el día porque ella nos vendía esta delicia así que aquí le vamos agregando más caldo yo lo paso por el colador para que no se vayan las hojas del laurel se lo ponemos así y si lo queremos más fácil lo licuamos así que lo voy a seguir mezclando y les muestro la textura y la masa ya se ve así le puse como siete tazas de caldo de pollo se ve así la textura y si nos queda más aguada no importa que de todas maneras va a quedar durita la llevamos para el estufo aquí la sofreímos aquí tengo una cebolla mediana como de este tamaño la piqué y tengo una taza y media de aceite de canola así que aquí agrego la masa aquí la vamos a estar aquí la cocinamos y la vamos a estar moviendo para que no se nos haga los grumos y aquí todo este aceite se va a ir consumiendo así que la voy a seguir cocinando y les muestro después de estarla batiendo por quince minutos la masa se ve así se despega completamente de la olla y está hirviendo y la cocine a fuego bajo así que aquí le apagamos le apagamos el fuego y empezamos a hacer nuestros tamales la masa ya la tengo lista el pollo cortado en pedazos los cejotes y la papa y el recaudo a la papa le pongo un poquito de sazonador porque la papa le roba sabor a la masa por eso le agregamos un poquito de sazonador y aquí la movemos para que vaya con un poquito de sal y aquí lo dejamos así la papa está cruda porque al final vamos a cocer los tamales y va a quedar deliciosa así que aquí venimos y ponemos una cucharada de masa o depende del tamaño que se quiera el tamal aquí le ponemos un pedazo de carne de pollo unos tres pedacitos de jotes para cuando lo estamos comiendo se ve bonito le ponemos unos dos pedacitos de papa y aquí le ponemos una cucharada de recaudo aquí lo envolvemos con la hoja así y aquí le damos la fuerza con el aluminio y aquí lo hacemos a que vaya cuadradito y se ve así el tamaño lo doblamos y así queda yo voy a seguir haciendo y voy a hacer sin aluminio y después les muestro y ya terminando de hacer mis tamales los amarramos así los que solo les pusimos la hoja que vayan estén bien apretaditos para que no se nos vayan a soltar vamos a dar otra corta y nos vamos lo vamos a poner a que se cocine todos esos tamales nos salieron de las tres tazas todos estos como quince dieciséis tamales así que aquí en la olla ya tengo agua hasta aquí y este incluye así así que aquí ponemos los tamales así y los vamos a llevar a cocerlos por un aproximado de una hora y después se los sigo mostrando esta delicia como queda aquí y estos los vamos a poner aquí así así los hacía mi mamá con la hoja por eso hice unos para que se vea como le quedaban a ella y con el aluminio es más fácil de hacerlo hasta los que no podemos aprendemos a hacerlos en el aluminio así que aquí lo llevamos para el fuego por una hora y mis tamales ya están listos pasó una hora veinte minutos cocinándolos para que quedaran bien cociditos así que si te gustó mi video regálame un like suscríbete y muchas gracias por tu tiempo de ver todo el video gracias con tamales salvadoreños las 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 las